El Viento El Viento El Viento Que yo te quiero mucho Que siempre te he de amar Aquel rayo de luna Que iluminó tu fan Le contará las olas De aquel inmenso mar El sol del arroyuelo Y el fresco manantial Le contarán al cielo Que siempre te he de amar Y así cuando regreses Porque ha de regresar Te contarán mil veces La luna, el sol y el mar Que yo te quiero mucho Que siempre te he de amar Y que aunque pase el tiempo Jamás te he de olvidar Y así cuando regreses Porque ha de regresar Te contarán mil veces La luna, el sol y el mar Que yo te quiero mucho Que siempre te he de amar Y que aunque pase el tiempo Jamás te he de olvidar Jamás te he de olvidar Jamás te he de olvidar Jamás te he de интерес Jamás te he deber Que siempre row Schl�ger Ey El sol Praseo Jamás te he de